Yo quisiera aprovechar la presencia de todas y todos aquí, la cual agradezco inmensamente, para expresar nuestras condolencias, nuestra tristeza por la partida física de dos hombres de la música. Se ganaron el corazón de los venezolanos en distintas edades, en distintas épocas, en que les correspondió deleitarme. Uno de ellos es Adrián Guacarán, cuyo hermoso canto al Papa Juan Pablo II, quien visitó, por cierto, estos espacios en su visita a Venezuela en el año 85, pues llenó de admiración al mundo. La hermosa voz de Adrián cautivó no solo al Papa, sino a toda Venezuela y al planeta entero que lo apreció. Quienes lo conocimos posteriormente, como ciudadanos, ya adultos, en Caucagua, en su Caucagua de nacimiento, y por la cual tanto luchó, pues damos fe de su gran valía como ser humano, como ciudadano y como artista. Y el otro es Blanquito Manco, un hombre que marcó a una generación con su entrega y su deleite por la música que lo acompañó hasta el final. Él murió en Nueva York y fue acompañado en su dura batalla contra el cáncer por sus seguidores. Hoy lloramos su partida, la de ambos, y hacemos memoria de otros cultores, hombres y mujeres de la cultura, que han estado y siguen batallando, por ejemplo, por su salud. No escapan los cultores y cultoras de Venezuela al fenómeno terrible contra el cual viene luchando y resistiendo el pueblo venezolano. Ese cerco, esa asfixia económica que ha afectado la capacidad del país para atender la adquisición y distribución eficiente de medicamentos o alimentos u otros productos de primera necesidad, también golpea duramente al sector de la cultura. Incluso pudiéramos decir que los golpea más que a muchos otros sectores. Porque estos hombres y mujeres que nos acompañan hoy, para decirlo coloquialmente, en muchos casos, si no cantan, no comen. Si no suben a una tarima, no tienen el sustento económico necesario. De modo, pues, que la enfermedad de cualquiera de ellos tiene un golpe doble sobre sus respectivas familias. Porque no solo los golpea en su salud, sino que golpea su capacidad de generación de recursos. Yo que estoy llegando aquí al Ministerio de la Cultura, hago un reconocimiento a esas mujeres y a esos hombres de la cultura que batallan día a día contra ese cerco, contra esa asfixia, y que no callan su voz. Contamos los venezolanos y las venezolanas con su voz, con sus manos, con su intelecto, con su creación cotidiana. Y el hecho de que en medio de las más adversas circunstancias, siga el pueblo venezolano contando con su canto, con sus manos, con su creación, nos llena de orgullo. Se nos multiplica la admiración por ellos y por ellas. Por no perder la ternura, la sensibilidad necesaria para continuar adelante, levantando las banderas de nuestro pueblo, levantando la moral de nuestro pueblo, llenándonos de alimento para el espíritu. Así que, nuestro reconocimiento, siempre insuficiente, no serán suficientes los actos de reconocimiento que podamos hacer a la valía de nuestras cultoras y de nuestros cultores. En nombre de los que han caído, sigamos la lucha, sigamos adelante. Nos espera la victoria, la reacción del imperialismo, bloqueando a los guaraguaos, nos dicen que vamos por el camino correcto y vamos a vencer. La cultura vencerá, la patria grande vencerá, y nadie callará a los guaraguaos ni al pueblo venezolano. Gracias. Muy buen día a todas y a todos.